Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Tierra de Esperanzas, donde estaremos viendo que ahora María Teresa se llevará una gran sorpresa al ver llegar esta vez Saldo a la hacienda, en el cual le llevará una muy buena noticia para decirle que su padre podría salir libre en estos días. Pero realmente lo que hace es sobre todo ir a visitar a su prometida y sobre todo saber qué es lo que está sucediendo en su vida, ya que también estaremos viendo que más que nada Aldo se encuentra con Marcos, en el cual Marcos le hará saber qué clase de hombre es este Santos, en el cual lo que quiere es que lo corran para que no se siga metiendo en sus asuntos. Pero ¿tú crees que ahora esta gran sorpresa que le estará dando Aldo a María Teresa la voy a poner bastante contenta? Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita, notificaciones para que estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video.